La extraña leyenda de los niños de ojos negros es una de las más populares en los Estados Unidos y en algunos países de América Latina, ya que nadie ha podido dar una respuesta a la extraña aparición de aterradores niños en medio de la noche. Varias personas en diferentes lugares de Estados Unidos y otros países como Chile han reportado que misteriosos niños o niñas se les aparecieron. Y según los registros, todos coinciden en que cuando estaban en su presencia experimentaron un miedo extremo. Es por esto que lo han vinculado a fenómenos paranormales. Ya son varias las ocasiones en que las personas de todo el mundo han reportado haber sentido un miedo extremo después de que alguna extraña criatura con apariencia de niño entre 6 y 16 años se apareciera frente a ellos completamente sola en el medio de la noche. Quienes han vivido estos encuentros los han descrito como niños y niñas con la piel extremadamente pálida y los ojos completamente negros. Y han dicho que pueden llegar a aparecer frente a las puertas de los residentes o en lugares solitarios. Los encuentros con niños de ojos negros ocurren en la noche y según lo cuentan, lo hacen de dos maneras, pero siempre utilizando una voz monótona y sin aliento para hablarles a sus víctimas. En el primero de los casos es cuando tocan la puerta de la gente y piden que les dejen usar el baño, hacer una llamada telefónica o algo para comer. En otros casos aparecen en espacios exteriores particularmente solitarios, como restaurantes a orillas de las carreteras o bosques y allí abordan a una o más personas en un auto para pedirles que los lleven a algún lugar. Quienes han accedido aseguran que suben al vehículo, permanecen en silencio hasta llegar, luego bajan y se pierden en mitad de la noche. A finales de los años 90 fue que comenzaron a circular las historias sobre los niños de ojos negros. Según un artículo del Daily Star, la primera experiencia conocida le ocurrió el 16 de enero de 1998 al periodista estadounidense Brian Bethel, quien narró su historia en su página web dedicada a sucesos paranormales. Bethel dijo que viajaba en su automóvil cuando se encontró con dos niños de entre 10 y 14 años, quienes le pidieron que los llevara a su casa porque habían olvidado el dinero con el que pensaban pagar las entradas del cine. Uno de ellos incluso le pidió ver su cámara, pero Bethel sentía algo maligno en aquellos niños. Bethel narró que solo el hecho de estar cerca de los niños lo hacía sentir en una situación peligrosa. Finalmente, cuando Bethel les dijo que no, comenzaron a ponerse nerviosos y a mostrar signos de agresividad. El hombre arrancó su auto a toda velocidad y huyó. Más tarde, destacó que lo que más le aterró de aquellos niños fueron sus ojos completamente negros. Desde aquella publicación comenzaron a surgir historias similares en todo el mundo de personas que habían experimentado este miedo en encuentros con niños de ojos negros y que aseguran que se podría tratar de seres de otros planetas, vampiros o incluso fantasmas. ¿Qué piensas? Cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Si el video te gustó no olvides compartirlo. Les he informado Santiago Guevara para Mundo Now.